¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saldad la oscuria, Rocita! ¡Saldad la oscuria! Se van preparando los chachas de Coleno Que también el día de hoy estarán preparando a Santiago Nos informa que Teneburo Goyito ya llegó al local de la revista Con su periodista Dani del Marriqués Ya estamos cubriendo un reportaje turístico en la ciudad de Cabana Siempre conocido en esta nueva institución y la principalidad provincial de Pallasca ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!